Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso. Vamos a abrir el disco con un fuerte aplauso por favor, fuéntenos los aplausos. Fuéntenos los aplausos, fuéntenos los aplausos. Parinos de la primera quinceañera, parinos de Brindis, José Iván y Maribel Ramírez, fuéntenos los aplausos. 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 ¡Suscríbete!